Tengo que bañar con agua fría La verdad me pasé de flojo nada más Pero ya, el lunes me faltó mal el gimnasio Con todo menos miedo Bala, no pisé bien porque estaba muy lento Uy, pasa que ese tango Uy, caos, o sea, todo salió mal Mira Cero bounties? ¿Es eso posible? Tango, 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 tang uy por qué tiene tanto miedo la mierda ese invoker de mierda baja mucho uy puta madre tirame caso ah mire mierda oye ese ya quiero sopló ah ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Soboso! ¡Ok! ¡Ah! ¡Cocha de tus mares! ¡Ah la puta! ¡Tienes Kade! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Puta! ¡Se murió a la pie! ¡Huevo! DB con DB ¡Pero si se muere! ¡Me vas a matar hoy mierda! ¡No jodas! ¡Ya está pasando! ¡Balas llegaron todos! ¡El Shard del osito! ¡Ehhh! ¡Me vas a estar incontrolablemente! ¡Cerdón! ¡Duración! ¡Vecino de daño! ¡Qué divina! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡No vayan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Podemos subir Ah, 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 ah Mierda Me hizo basura Vete, por favor Vete Tu madre, ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!